Tres días de intensa búsqueda en operativos desarrollados por parte de efectivos policiales en el municipio de Chayapata, la víctima que fue secuestrada el pasado 3 de noviembre fue rescatada con vida. La misma fue entregada a sus familiares y aseguran que se encuentra en buen estado de salud. El arresto de un ciudadano, también del área rural, el mismo que fue interceptado por personal policial de las diferentes unidades operativas de DASI y otras unidades que han permitido dar con el arresto de una persona mayor de edad de sexo masculino y que reside en el área rural. En consecuencia, este es el informe preliminar que podemos dar a la opinión pública con un operativo exitoso que han permitido, reitero, que esta joven que ha sido secuestrada a 28 años pueda encontrarse ahora a buen recaudo y en compañía de sus familiares. Este proceso continúa en investigación ya que se trabaja tras las pistas de las personas secuestradoras. Hasta la fecha se tiene una persona prendida en este caso, la cual ya fue remitida al Ministerio Público. Les pido a la población a través de nuestras amigas y amigos de la prensa que la reserva en los nombres, porque este es el informe oficial, la reserva en los nombres y otros datos del operativo tiene que ver precisamente con que todavía continúa personal policial trabajando en el área rural, en nuestra ciudad, en el departamento, con la finalidad de dar con todos los captores que han cometido este hecho ilícito. Asimismo, la Fiscalía Departamental en Oruro continúa a la espera de los informes concretos de parte de los efectivos policiales quienes hicieron el trabajo de inteligencia. Por otra parte, efectivos policiales continúan realizando esta ardua labor en el municipio de Chayapata para dar con los autores de este lamentable hecho.